Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este video se va a tratar sobre el vino Sansón. Voy a tratar en dónde puede encontrar el vino Sansón. Voy a tratar de poner el link en este video acá abajito. Por favor, no me pregunten a dónde. Una amiga me ayudó. Yo aquí en Estados Unidos lo he conseguido en la licorería. Ahí se encuentra el vino Sansón. Eso ayuda a la fertilidad de la mujer. Eso ayuda a embarazarse. Voy a estar hablando en este video específicamente del vino Sansón. Voy a tratar de poner el link aquí abajito. Bajen aquí abajito. Esa es una página que me ayudó a buscar mi amiga. Ella lo ordenó por internet. Vayan a ese website. Lo voy a tratar de poner acá en este video acá abajito. Vayan y pregunten ahí. Incluso ahí creo que hay un número de teléfono. Pueden averiguar para que le manden sus vinos a su casa. Traten de decirle en dónde usted está. Incluso, como es una compañía que es bastante grande, pregúntenle si ustedes están en Colombia. Mira, estoy en Colombia. ¿Dónde lo puedo creer ir? Quizás es una compañía que puede alrededor del mundo. Quizás le puedan dar más información. O le den un número de teléfono de Colombia, Perú, Santo Domingo. Traten de averiguar. Métanse a este website. Voy a dejarlo acá abajito. Y voy a especificar para qué es cada qué. Voy a estar hablando del huevito. Y el huevo de pato. Voy a estar hablando de diferentes cosas para que ustedes sepan. Para que no me hagan las preguntas otra vez. Yo he hecho varios videos especificando para qué es qué. El vino le ayuda a usted con la fertilidad. Es al 100%. Este es un vino que es natural. Lo encuentran, bueno, muchas en la licorería. Lo venden. En los supermercados no lo pueden vender porque estos lo venden en la licorería. Lo que sí pueden encontrar. Bueno, ahora voy a hablar. Vayan aquí abajito. Voy a dejar el link aquí abajito. Voy a tratar de dejar. Eso una amiga me lo consiguió. Y me ha ayudado ya. Varias personas con ese link. No han obtenido su delivery a su casa. Si usted vive en Perú, Ecuador, Santo Domingo, Puerto Rico. Trate de entrar ahí. Ahí hay un número de información. ¿Puedo enviar a su hermano por el perro? Cuando no son los perros son mis hijos. De hecho, yo no quiero saber de perros. Pero mis hijos, le encantan los perros. Pero no los cuidan. Vengo recibiendo las preguntas otra vez y otra vez. Lo he dicho. El vino Sansón ayuda con la fertilidad para embarazarse. Para que usted se llegue a embarazar. Ayuda bastante. Es un 100% que ayuda. Obvio, si usted no tiene su menstruación. No va a poder embarazarse. Esto es para las mujeres que le baja bien la menstruación. Que no necesitan una ayuda extra. Para aquellas que necesitan ayuda extra. Es diferente. ¿Me entienden? O sea, quiero que me entiendan eso. Si su menstruación no baja como es. O es irregular. No es que se te tome. Se lo pueden tomar. Le puede ayudar un poco incluso. Pero tienen que hacer otro paso. Que es tomar. O sea, algo para que le pueda ayudar. Para que le baje bien la menstruación. Porque de hecho, de un paso a otro paso. No puede pasar de una cosa a otra. Porque obvio, no va a funcionar. Aquellas que no menstruen bien. Que no le bajen bien su menstruación. Que son irregular. Puede hacer que tenga un... O sea, tarde un poco para salir embarazada. Pero todo es un proceso. ¿Ok? Ya con lo de vinito. Ahora vengo con lo del huevo. Los huevos de godorniz son tres huevitos en ayunas. Incluso, tengo un video acá abajito. Cómo se prepara. Se toma en ayunas. Eso es para las personas que están tomando. Eso sirve para fortalecer la matriz. Incluso le da fuerza a uno. Se siente diferente. Le ayuda con su energía. Es como una vitamina extra para su cuerpo. Que necesita. Y eso ustedes lo tienen que tomar. Porque eso le ayuda mucho a fortalecer. Incluso las personas que somos bajita de matriz. Que hemos tenido... Que estamos teniendo. Vamos a suponer. Yo soy una de ellas. He tenido relaciones sexuales. Aquellas que hayan tenido relaciones sexuales. Que de momento le sienten como un dolor. O un dolor de cramp. Como dice de dolores. No sé. ¿Cómo se dice cramp? No puedo decir cramp en español. Dolor. Ah, dolor menstrual. I guess. Sí, ¿verdad? Ok. Dolor menstrual. El tacto de tener relaciones sexuales. Eso somos bajita de matriz. Y somos de cuello corto. Vemos la diferencia con tomando los huevitos. Y esto que es un cambio totalmente chingón. Así lo digo con palabras mexicanas. Chingón, chingón. Yo me encanta esto. Porque realmente desde que yo tomé los huevitos. Me sentí otra persona. Puedo tener diferentes posiciones. Relaciones sexuales. No me duele. No siento este dolor. Y cuando antes la diferencia era. Que me tenía demasiado dolor. Esto me ayuda a refortalecer mi matriz. Y más a esas personas que son de bajita de matriz. Se tienen que preparar antes de salir embarazada. Porque quizás si tu matriz está débil. Sin tu saber. No es necesario que te duela. Teniendo relaciones sexuales. Pero también pueden tomar. Este. ¿Cómo se supone? Lo pueden tomar como para. Una ayuda extra. Para que si no es una cosa. Es otra cosa. Prepararse. ¿No? Y hacer el paquete completo. Ok. La ayuda. Porque tiene bastante nutrientes. Este huevito de godorniz. Es muy bueno para el cuerpo. Para aquellas personas que le duele mucho la espalda. Se siente dolor de cabeza. Incluso ha mejorado. Muchas personas que sufrían de migraña. Que no podían dormir bien. Que no podían tener relaciones sexuales. Que no podían soportar lo que era. Un madrazo. Puedes decir. Un madrazo así. Porque ya le dolía. O diferentes posiciones también. Eso. Yo para mí. Esto es lo mejor. Que mire. Que ni una pastilla me ha quitado esto. Que con esto huevito. Lo pueden dejar de tomar. Eso es al gusto. Y ustedes. Incluso. Lo recomiendo mucho. Aquellas personas que son débiles. Que son de bajita de la matriz. Que son de cuello corto. Mientras más usted lo tome. Mucho más mejor para usted. Es un beneficio más. Y es una ayuda más. Para poder entrar. Lo que es al. Usted sabe. Lo que le quiero decir. De hecho. Eso es muy bueno. ¿Dónde pueden encontrar los huevitos de gordorniz? Lo pueden encontrar en el supermercado. Tiendas chinas. Muchos de ustedes. Lo han encontrado. Diferentes tiendas. Pregunten en un vivero. O carnicería. Donde venden pollos. Así que los descuaticen. Los pollos. De hecho. Lo pueden encontrar en diferentes lugares. Así. Me río. Porque yo le he dicho esto. Muchas veces. Le he expuesto hasta públicamente. En Facebook. Pero vuelven. Y me hacen la pregunta. Eso ayuda mucho. A la matriz. Es importante. Aunque usted no le dé dolor. A tener relaciones sexuales. O usted. Esto es bueno. Que usted lo intente. Un mínimo. Un mes. O más de un mes. Mientras más lo toman. Es bueno. El vino también me preguntan. Hasta que tanto lo tengo que tomar. Mientras más. Usted lo toma mucho más. Mejor. Mientras no le dé la prueba positiva. Pues. No. Se toma. Media copitita. Traten de comprar. No. 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 No lo dije eso. Vamos para acá. Una copitita de esos. De char de tequila. O un vasito. Una tacita. Que sea pequeñita. Lo que es un traguito. Que usted le dé suficiente. En ayunas. El vino. Estoy hablando. Que tanto. Desde que usted lo tenga. Que le llegue su delivery. O que ya lo compre. Empiece a tomar. No importa. Al principio lo puede tomar. Como decir. Tienen que operarse siempre. Porque dicen que da más. Más. Más efecto. Y yo lo sé. En las mañanitas temprano. Sin tener nada en el estómago. O espérense. Tempranito. Se levantan. Todos los días tempranito. No se lavan los dientes. Métanse ese vino. Sin lavarse los dientes. Así se lo digo. Porque mientras más tempranito. Mucho más mejor. Incluso dicen que es. Más bueno. Que cuando uno tiene la primera saliva. De la boca. Al levantarse. O aquellas personas que se levantan. Y se vuelven a acostar. Les sugiero que se echen eso. Y aunque se vuelvan a dormir otra vez. Es muy bueno así. Incluso hay otras que se paran. A las 4 o 5 de la mañana. Lo toman primero. Y ya después se vuelven a acostar. Es muy bueno. Que lo hagan así. Y después se levantan. Y toman su desayunito. O aquellas que entran a trabajar. Vamos a suponerse. Levantan a las 4. Sin pipi. Eh si se su traguito tiene a ver. Porque está tempranito. Está temprano. Muchos lo están haciendo así. Y realmente le están funcionando. Unas salieron embarazadas ya. Con el puro huevito. Y el puro vinito. ¿Por qué? Porque el vinito. Le ayuda a la fertilidad. El huevo. Le refortalece. La matriz. Incluso. Quizás uno no lo note. Que uno está débil de la matriz. No se dan cuenta. Ninguna de ustedes. Pero eso es una ayuda extra. Entonces. Ahora voy a hablar del huevito de pato. El huevo de pato. Es ayuda a la fertilidad. También igual. El huevo de pato. Con el. La malta. De hecho. Le sugiero. Mejor. El huevo de agodorniz. Porque el huevo de pato. Es un solo huevito de pato. La mitad de malta. Y de hecho. Sabe mucho choquilla. Yo por eso recomiendo. Un 100%. Para que sirve el huevo de pato. Ayuda a la fertilidad. De hecho. Eso es lo que va a hacer. Pero si ya tiene el vinito. Aquella que no encuentra en el vinito. Pueden tomar el huevo de pato. Y el huevo de agodorniz. Los dos huevos. Uno es para refortalecer. Y el otro es para la fertilidad. Aquella que no encuentra en el vino. Pero voy a tratar de poner el link. Aquí abajito. Vayan. O busquen el número de contacto. De customer service. Y traten de preguntar. Mira yo vivo en tal lugar. Hablando por teléfono. Se puede hacer mucho. No han pedido así. Voy a tratar de poner el link. Aquí abajito. De hecho. Ya vengo especificando. Para que es cada cual. Mientras más usted lo tome. No tiene límite. A menos que el vino. Si tiene límite. Cuando ya le salga positivo. Pues ya déjenlo de tomar. Porque realmente el vinito. No lo requiere. Que lo siga tomando. Pero los huevitos. Yo tengo como 28 personas embarazadas ahorita. Y los siguen tomando los huevitos. El vino ya no. Pero los huevitos los siguen tomando. Porque ustedes van a llegar. Y son personas que son de altos riesgos. Que pueden llegar. Ustedes saben que a veces. Que de momento. Mientras va creciendo. Su estómago. Su embarazo. Usted más lo va necesitando. Se va reforzando más. Solo huevitos le vienen ayudando. A que esté más apretado. Para que me entiendan. Ok. Y pues. A todas esas personas que han perdido bebé. Les pido que se estén tranquilitas. Traten de buscar un método. Porque uno no sabe. Quizás años pasados atrás no necesitaban. Cuando viene a ver el tiempo. Va a decir que usted requiere de reposo. Va a tener que buscar a una persona. Requieran de una persona que le pueda ayudar. Antes de que se embaracen. Esas personas que son de altos riesgos. Que han perdido otros bebés. No sé cómo vaya a hacer sus embarazos. Pero depende. Le estoy anticipando. Para que tenga mucho cuidado. Y tenga precaución. Antes de embarazarse. Habemos muchas que no tomamos precaución. Que los tiempos pasados no hemos embarazado. Y todo ha salido bien. Pero ahora acuérdense que los tiempos pasan. Los años pasan. El cuerpo no es el mismo. Como le estoy diciendo. Porque hay muchas personas. Ya tengo tres personas. Que supuestamente antes. Han tenido dos bebés. Anteriormente. Y nunca la pusieron en reposo. Dos le pusieron saclaje. Y de hecho requiere que tomen mucho reposo. Tómense todo su tiempo. Tómense todas sus vitaminas. Pero coman saludable. Hagan todo lo que tengan que hacer. Antes de llegar a este proceso de embarazarse. Porque recuerden. Yo soy una persona que yo me embarazo. Y realmente pues todo. Que le agarra de sorpresa. Pues como que no. Y más si usted tiene un niñito. Que es más menor o chiquito. Que requiere de atención. Porque cuando usted ya está en reposo. No se puede. Usted echa para atrás ya. Está embarazada. Y realmente tiene que seguir los pasos. Y si no. Pues lo va a perder. Tuve dos que lo perdieron. Por no escuchar. De hecho búsquese ayuda. Si siempre su esposo lo está apoyando. Mentalmente y físicamente. Pues excelente. Por cualquier cosa que llegue a requerir. Porque uno recae. El cuerpo no es el mismo. Los años pasan. Nos vamos poniendo viejos. No le estoy diciendo viejos a ustedes. Pero es un destino. Yo de hecho con mis embarazos. El primero era medio. Que estaba medio. Que es riesgoso. El del segundo era medio. Más para allá. Pero de hecho viene. Esta generación viene saliendo más. Más. Mientras más usted embaraza. Más riesgoso es su embarazo. Por eso requiere. Que tengan toda la atención. Cojan las cosas con calma. Y con más calma. Que usted tome las cosas. Mucho más mejor. Haga las cosas bien. No se estén metiendo. Un medicamento. Y otro medicamento. Si están empezando con los huevitos. Y el vinito. Acaben con eso. Porque muchos se están metiendo. La. Esta. Maca peruana. Y los huevitos míos. De hecho. Eso no va. Ni el vinito. Vas con eso. Hagan un procedimiento primero. Y terminen con el otro. Si no empiezan el otro. Y hagan el otro. Porque realmente. Así no le va a funcionar. Amigas. Deben de agarrar un método. Que ustedes crean. Y si no. Pues más o menos. Ustedes traten el otro. Pero no estén usando. Diferentes cosas. Que no le va. No le va a funcionar. Y de hecho. Esto puede causar problemas. Es por eso que se lo estoy diciendo. Se lo digo muchas veces. Hagan primero una cosa. Y después hagan otras cosas. Si no saben. Pregunten. Acá dejen un comentario. Yo estoy. Bueno. No tampoco. Tengo un montón de mensajes. Ustedes ahí están. Me escriben en Facebook. No puedo. Aquí es diferente. Porque voy mirando. Y voy chequeando. Y voy contestando. Hay veces que aquí también me atraso. Pero contesto. Me hacen muchas preguntas en Facebook privada. Que realmente no puedo. En comentarios. En Facebook. Vengo contestando. Igual en Facebook. Vengo poniendo cosas. Que son un poquito. Como diferentes pasos. Para hacerlo. Para que ustedes lo hagan bien. Escrito. Que es más mejor. Pueden seguir ahí. Instrucciones. Pero amiga. Hagan las cosas. Si no saben. Pregunten. Igual. Tengo un montón de flojas. Porque. A ustedes no les gusta leer. No les gusta leer a ustedes. Ustedes aquí es una cosa bien fácil. Si está mirando ahí. Paso uno. Lea eso. Paso dos. Lea eso. Paso tres. No. Van y me hacen. Que yo le conteste. Yo. Amiga. Please. Ayúdenme. Que yo le voy a ayudar. Pero no puedo decirle todo de contestación. Así. Tengo un montón de flojas. Que realmente no les gusta leer. Y eso es lo que a mí no me gusta. Porque todo está en la instrucción. Paso uno. Paso dos. Hay veces que sí. Que requiere que pregunten. O una equivocación. Una palabrita. Que no le de. Que no le entiendan. Pues yo le puedo decir. No hay problema. Pero si ahí dicen. Díganme. Díganme ustedes nada más. Y de hecho. Les sugiero. Que tomen primero. Una cosa. Y después la otra. No estoy mezclando. Una con la otra. Tengo varias. Que se están metiendo. En la marca peruana. Y mis cosas. Realmente eso no va junto. Ok. Las cosas que yo vengo haciendo. Yo lo vengo diciendo. Yo porque lo he hecho. Yo no puedo decir. Incluso voy a hacer un video. Sobre ese método. De la marca peruana. Realmente. Yo no tengo experiencia. Sobre eso. Pero he escuchado. Y he escuchado varias cosas. Yo no puedo decir. Sobre eso. No puedo hablar. Porque de hecho. Yo vengo hablando. Las cosas que yo vengo. Haciendo. Que me han resultado. Todos mis videos. Son de las cosas. Que yo he pasado. Que yo he intentado. Que yo lo he hecho. Que si tienen. Este resultado. Me entienden. Yo no puedo hablar. De cosas que yo no he intentado. Como de laurel. Y cosas así. Yo no uso laurel. Aquí uso ruda. Canela. Pasote. Uso suapantle. La gruñona. Aquí yo no. Yo no he usado. El laurel. Para embarazarme. No puedo mezclar. Incluso. He escuchado. Varias de ustedes. Que están usando. El laurel. No usen laurel. Con el vino Sansón. Porque no va. Entienden. Eso es diferente cosa. La gruñona. Es al 100%. Y tal. Y tal. Este. Tiene su certificado. Que es al 100%. En Google. Lo pueden chequear. Ahí yo de eso. Dos embarazos. Tres. De la que perdí. Son tres. Que de hecho. Si le puedo decir. Que funciona. De otra intuición. Yo no he intentado. Con otra cosa más. De las cosas. De los videos. Que yo vengo haciendo. Acá en mi canal. Vengo. Cosa que yo lo he hecho. Si ustedes me dicen. O yo escucho por ahí. Yo no puedo decir. Porque realmente. Yo no le voy a decir. A ustedes. Hagan esto. Si yo sabe. Que va a funcionarle. De hecho. Hagan las cosas bien. Y esas personas. Que no le baja muy bien. La menstruación. Sigan los pasos. Que le vengo diciendo. No se cansen de tomar. No se cansen. Incluso. Si les he dicho. Que esas pastillas. Anticoceptivas. Le funcionan también. Que la tomen diario. También. Le ayuda. Yo a la otra vez. Me bajo un montón de sangre. Porque yo me todavía. Me seguía tomando. Esa pastilla. Junto con la ruda. Y me seguía tomando. El epazote. De hecho. Eso es para abajo. Que me da. Y mientras más sangre. Usted bote. Mucho mejor. Porque le está limpiando. Se está limpiando. Como si. Tuvo un aborto. O tuvo un. O se. Tuvo una pérdida. Aunque la hayan limpiado. Uno tiene. Hay residuos. De pedazos. De cuajorones. Tienen que limpiarse. Primero. Amiga. Igual. Aquella que no menstrua. Lo que son. Dos. Tres días. Mínimo. No pueden embarazarse. Porque no son regulares. Son personas que no. O sea. De hecho. Tranquilícense. Y el vinito. Le sirve mucho. A esas personas. Que tienen. ¿Cómo se llama? Ay. Lo mioma. Le sirve bastante. A esas personas. Le ha funcionado. A varias personas. Que están tomando eso. Le sirve mucho. Le da energía. Le da fuerza. Y de hecho. No están usando medicamento. Tengo como 15 personas. Que no están usando medicamento. Están tomando los huevitos. Se sienten fuerte. Le está ayudando bastante. Y de hecho. De ahí vamos a empezar. Vamos a. Vamos a hacer primero una línea. Después la otra. Y después la otra. Y qué bueno. Que se guíen de mí. Y está yendo. Le está yendo. Excelentemente bien. Pero si usted mezcla. Una cosa con la otra. No se puede. Y de hecho. No va a salir ni de una. Ni de otra. Y si usted misma. Se va a joder. Usen su cabeza amiguitas. Yo le hago este video. Para yo anticiparle. Que tengan mucho cuidado. Porque no todas las cosas. Que escuchamos. Que miramos. Funciona. Ok. Haga las cosas correctamente bien. Y verá que todo. Le va a salir muy bien. Pero si no hace las cosas bien. No va a funcionar. Un besito. Y espero que se cuiden. Y voy a dejar el link. Aquí abajito. Y ya les dije. Para qué de cada cual. Y de hecho. El huevo de pato. Es para ayudar. La fertilidad. Aquella que no consigan. El vinito. Traten de tomar el huevo de pato. Con. La malta. La malta. La venden en la bodega. En cualquier tipo de bodega. Vamos a decir. Una bodega. Una tienda. Donde venden cosas. De tomar. De. De. En un supermercado. Lo puede conseguir. La malta. Lo huevo de pato. Lo puede conseguir. En un vivero. Carnicería. Incluso. Tiendas chinas. Me han dicho. Que lo han conseguido. Igual. El huevo de godonís. También. En carnicería. Pollería. O como le puedan llamar. Traten de buscarlo. Incluso. Lo venden hasta por internet. Un besito. Mi chula. Espero que este video. Les sirva a muchos de ustedes. Y pues aquí. Les voy a dejar el link. Aquí abajito. Gracias a mi amiga. Porque me lo. Me lo consiguió. Traten de buscar información. Sobre el vino. Si les quiere mucho. Y cualquier pregunta. Un comentario. Aquí abajito. Con gusto. Le contesto. Cuídense. Y portense bien. Y a la cosa bien. Mi chula. Bye. Bye.